Muy buenas chavales, hoy vamos a ver unos cambios que van a implementar para nuestro querido amigo vikingo para el parche 12.9 Que por cierto, a este campeón la verdad es que le hacían mucha falta Le van a hacer cambios a la Q, a la W y a la definitiva Vamos a verlas Lo primero, a la Q le aumentan el alcance del hacha Fijaos ahora hasta donde lo podemos llegar a lanzar Y además, si nosotros golpeamos a un campeón enemigo con esta habilidad Le quitamos armadura, por tanto va a sufrir mucho más daño cuando le golpeemos Tú cuando pulses la W ya no te vas a curar, sino que vas a ganar un escudo proporcional a la vida que te falte Es decir, cuanta más vida te falte, más potente va a ser este escudo Fijaos que con poquita vida nos aumenta mucho más el escudo Y por último tenemos la definitiva que le va a pasar como la de Swain Es decir, mientras nosotros estemos golpeando a campeones enemigos, esta va a ser infinita Es decir, nunca se va a acabar En cambio, si nosotros dejamos de golpear a alguien, fijaos que a los pocos segundos esta se termina Yo lo que no entiendo es por qué ahora Riot ha cogido cierto vicio a que las definitivas tengan duración infinita Siempre y cuando golpeen a los enemigos ¿Puede ser que más adelante a Riot le dé por hacer que la definitiva de Doctor Mundo o Nasus sean infinitas? Ahí os lo dejo